Hola a todos los interesados en la hipnosis, les tengo una noticia espectacular. Este 20, 21, 22 y 23 de septiembre tienes la oportunidad de formarte con el gurú latinoamericano de la hipnosis, el colombiano Aurelio Mejía con más de 30 años de experiencia. Aurelio Mejía ha llevado su método de hipnosis introspectiva a nivel mundial y ahora en septiembre tienes la oportunidad de llevar tú también ese gran curso. ¿Te imaginas transformar tu vida y tus habilidades? Este es el momento. Para mayor información escríbenos en el número que aparece en la pantalla y de esta forma asegura tu participación en este curso único y espectacular con el maestro Aurelio Mejía. Invierte ahora y da el primer paso hacia un futuro fascinante. Nos vemos en el curso. Hasta pronto, colega. Hoy es martes 4 de junio del año 2024. ¿Tú vives con quién? Con mis hijos y mi pareja. ¿O sea que tus hijos no son hijos de tu pareja? No, señor. ¿Cuántos son tus hijos? Tres. ¿Cómo llama tu pareja sin apellido? José. ¿Cuánto llevas con José más o menos? Un año y medio. ¿Qué te pasó con el papá de tus hijos? Parte de la historia que quiero cambiar. Pues cambiémosla de una vez. Tengo un patrón. No te escuché esa parte. ¿Qué me dijiste del papá de tus hijos? Tengo un patrón. Duro con las parejas 5 años, consigo dinero, me traicionan, me dejan sin nada llevar. Y me ha pasado lo mismo dos veces. ¿O sea que tus tres hijos son de dos padres distintos? No, todos son del mismo papá. No, todos son del mismo papá. Mis hijos son de nombre y apellido. Wilson Duque. ¿Nos separamos? Sí. ¿Hace más o menos cuánto tiempo? Como 16, no, como 14, 15 años. O sea que ya tus hijos son grandes. Sí. 15 años, 15 años. Listo. O sea que ya tus hijos son casi adultos. Casi. Tengo una hija de 20, un hijo de 16 y uno de 14. ¿Cómo se llama la hija de 20? Emily Duque. El mero nombre, Emily. ¿El otro hijo? Felipe. ¿De 14? No, el de 16. ¿Y? Y... Miguel, Miguel. ¿De? 14. 14 años. Listo. ¿Y qué te pasó con Wilson que se veía una relación estable? ¿Tres hijos? No sé, tengo un patrón que descubrí después de que duró cinco años con las parejas, construyó mucha economía, que consiguen otra persona, se van y me dejan sin nada. Igual me pasa lo mismo. ¿Duró cinco años con parejas? Ajá. ¿Consigo dinero? Y luego se van. Luego se van, sí. ¿Con el dinero? Con todo, sí. Ah, pero eso está muy bueno, así. ¿No le interesa un abrevio? Ajá. ¿Y quiere cambiar el patrón? Sí, claro. Pues cambiémoslo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero eliminar totalmente de mi vida el alcoholismo. Ahí dijo algo en lo que estamos completamente de acuerdo. Eliminar de mi vida el alcoholismo. Quiero ser ejemplo para mis futuros nietos. Ahí sí dijo algo que compartimos. ¿Listo? ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero integrar dentro de mí, ser buena administradora de mi dinero, porque yo fluyo dinero, pero pues no lo administro. Como llega, se me va. Me es muy difícil salir adelante sola. Cuando tengo pareja me va bien, pero si estoy sola, no. Jiret, tráeme el agua. ¿El agua? Sí, te la voy por ahí. ¿Cuál agua? Un vaso con agua. Listo. He trabajado en muchas terapias, los abusos sexuales que recibí cuando era niña, pero siento que han quedado todavía dentro de mí cosas que se ven en el presente. O sea, que por lo menos a toda hora tengo ganas de orinar. Vivo muy ansiosa. O sea, siento que no... No, despacio, déjeme escribir. Vea con lo que estoy escribiendo, con un lapicero. Cuando era niña tuve abusos. Ganas de orinar frecuentes. Ay, qué problema hay que orine. ¿Qué problema? No, es demasiado. Puedo entrar a orinar ahorita y otra vez y otra vez. Tengo que levantarme la noche muchas veces a orinar. Si se ocurre un lagado, tengo que orinar. O sea, ya es insoportable. Claro, si es que toma mucho líquido. ¿Cómo no va a orinar? O si no, ¿dónde va a sacar el líquido? No, ese problema lo tengo desde que tengo 17 años. ¿Y a qué edad empezó a tomar licor? Como a los 21. ¿Y antes tomaba mucha agua? No. ¿Entonces de dónde sacaba tantos orines? ¿De alguna parte tiene que salir esa agüita? No sé. Listo, ¿qué más? Dejar de dormir tanto. Esos malos hábitos que duermo mucho. Duermo mucho. Unas personas con ganas de dormir y otras con ganas de despertar. Uy, es que yo ya duermo demasiado. Listo, quitemos eso. También quiero quitarme un miedo muy grande que tengo a que me maten o que maten a mis hijos. ¿Miedo a que me maten? No, el miedo suyo, el suyo, a que la maten a usted, eso se le quita del todo apenas la maten. Ya no vuelve a sentir miedo. El de los hijos, sí. Sí. Porque quedaría usted huérfana de hijos. Sí. Entonces, le quitamos ese miedo. Sí, es importantísimo para poder seguir viviendo. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Y quiero integrar en mi vida, como le diría, dedicarme totalmente a la hipnosis. ¿Ay, qué problema hay? Si vamos a hacer un curso en Bogotá. Sí, lo sé hacer. Yo veo a muchas personas haciendo el hipnosis a las personas. Lo puedo hacer, pero también quiero hacerlo para mí. ¿Usted misma hipnotizarse? Ayudarme a mí. Pues no, ni te hipnosis. ¿Para qué se ha mirado en espejo? Cristina, mírame fijamente. Cristina, respira profundo. Cristina, duerme. Yo también lo sé hacer muy terapéuticamente. Pero puede entrar en mi corazón. Cuando lo voy a hacer, me quedo dormida. No, claro. Es que eso es meditación. La hipnosis es una meditación. Usted para cambiar en su vida no necesita hipnotizarse. Usted toma la decisión y ya. No vuelva a tomar licor. Voy a ser la mejor abuela de mis nietos. No voy a tener. No quieren hijos mis hijos. Ahí están muy niños todavía. Todavía les falta. No me vaya a decir que usted va a ser una abuelita estéril. Pues no, pues comparto el respeto si no. Comprendo el proceso de sus vidas. No, son tres. Imposible que ninguno de los tres se nos enamore. Por enamorarse no es tener hijos. Pero es que viene lo otro. Es que usted no me va a terminar. Usted está muy intensa. Y cuando yo iba a decir, usted se me adelantó. No, no le veo niña que si no quieren tener hijos, no. Es respetable sus procesos de vida. Sí, pero hay que ver por qué tienen esa idea. Al amor, como han visto a la mamá, que no ha podido tener una relación estable, ellos piensan que todas las relaciones son así como las de la mamá. Puede ser. Más creo que es conflicto con su padre. Entonces, cuando vean que la mamá cambió, es posible que ellos también cambien. Y tú seas una abuelita bien fértil. Bueno, pues, lo pensaré. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Descubrirme conectar con mi guía espiritual. A ver cuál es la misión que tengo en esta vida. ¿Se lo digo de una vez? No es posible. Yo la sé. Sí, claro. Bueno, dígame cuál es la misión de una bebé. Servir de misión para ver sus padres si la aman. Si son responsables. Esa es la misión de la bebé. ¿Cuál es la misión de una jovencita? Ir a la escuela, estudiar, hacer los deberes, las tareas. ¿Cuál es la misión de una joven ya de 17, 18 años? Empezar a buscar el que ha de ser el papá de sus hijos, el compañero de su vida. ¿Cuál es la misión de una mamá? Sacar adelante a esos hijos. ¿Cuál es la misión de una abuela? Acompañar a esos nietos, empujarnos en el columpio, darle de lado en el parque, llevarlos a caminar por la séptima. ¿Qué quiere decir? No, es que yo hice todo. Ahora quiero hacer algo más. Quiero ayudar a otros. Esa es la misión. La misión va cambiando. No es una misión sola, única. Es muy compleja. Es muy compleja la misión. Bueno, entonces, ¿cómo voy a enfocarme? Porque ya hice lo que se decía de la tarea de la casa, ahora quiero hacer la tarea de mi espíritu. Eso. Y nada se lo impide. Ajá. Saber. La conciencia le va diciendo por dónde. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues, de los miedos, no sé, no, creo que por ahora estaría bien ahí. ¿Cambiamos a José? ¿Qué rato? ¿Cambiamos a José? ¿Cambiaba a quién? Ah. ¿Cambiamos a José por un Oscar? No sé. Mire, a ver, si cabéis a ver si cambiamos a José por un Oscar. Es que no conozco a ninguno Oscar. Deben ser muy buenos. Deben ser muy buenos los Oscars, porque son los que les gustan a las artistas de cine. Usted no es una artista de cine preocupada por un Víctor, ni por un Aurelio, sino por un Oscar. No, no, no soy artista de cine. Ay, Girel, el cargado. Ahora sí me voy. ¿Listo? Listo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? ¿Quién me haya querido? Mi tío Noé. Murió mi tío Noé. ¿Hermano de quién? Listo. ¿Hermano de quién? De mi mamá. Materno. ¿Quién más murió? ¿Una abuela, un abuelo? Mi abuela Ernestina. Materna. ¿Quién más? ¿Un abuelo? ¿Un tío? No, un amigo que es por el que tengo la situación del momento, que se llama Brian. Listo. Entonces, cierra los ojos con eso, un ensayo. No, pues, ¿será que me quedo acá? Yo también puedo hacerlo así. ¿Dónde se quiera hacer? Pues, como siempre lo he hecho acostada. Siempre lo he hecho y es que usted, ¿cuántas veces lo hace? Uy, yo he hecho muchas terapias, demasiadas. ¿Entonces no le ha servido? Porque si hizo la primera, no le sirvió, hizo la segunda, no le sirvió, hizo la tercera, no le sirvió. ¿Para qué hizo la quinta? ¿Por qué uno debe siempre intentar seguir? Si no sirve es porque algo no se puede programar, pero sí tiene que ser. Bueno, ahí sí tienes razón, ahí sí me ganó. ¿Hago algo que se llama canalizar? Sí. Ajá. Ahí, ahí está bien yo también. Aquí ya me acostumbré. Sí. Listo, ahí quedó bien. Entonces, cierra los ojos. Vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración psicomocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida que recuerdas. Niña o grande, triste o miedo, y me lo dices. Estoy en el patio de mi casa. Estoy solo. Y estoy triste. Estoy acorrucada y estoy viendo el cemento. ¿Puedes jugar alguna cosa? ¿Tienes alguna muñeca para jugar? No me gustan las muñecas. Entonces, algún carrito, una ambulancia. Busca ver qué tienes por ahí para jugar. No, me gusta pensar. Me parece muy bien. Entonces, vamos a pensar en tus vidas pasadas. ¿Alguna vida en la que hayas sido hombre, mujer o extraterrestre? Feliz. Piénsalo. Recuérdalo. Si era de día o de noche. Es de día. Es de día. ¿Y qué estás haciendo? Soy muy feliz. ¿Vives en el campo o en alguna ciudad? No, soy Jaiun Rey. ¿Cómo sientes que te llamas allí? Cristín. ¿Cómo lo escribo? K. Sí. I-N-T-I. Quintín. Muy bien. ¿Y qué año es en ese momento Quintín? ¿Qué época? Como 1949. ¿Y en qué país vives Quintín? Como Francia. Francia. ¿Con quién vives? Con mi papá. ¿Y qué edad tienes, más o menos? Veinte años. Ya estás en el edad de enamorarte. ¿Te has enamorado? No. Pues ya es hora de que vayas buscando, porque tienes veinte años. Eres feliz. Me tengo que casar por conveniencia, no por amor. Ah, ahí sí. Tienes toda la razón. Puede ser que por conveniencia te toque una mujer buena, bonita. ¿Quién la escoge? Mi papá. Pues dile a tu papá cómo la quieres. No, no. Él busca también su... Seguir teniendo su imperio. Afortunada y desafortunadamente así es en la realeza Quintín. Tú tienes cosas que la servidumbre no tiene. Eso tiene un valor. Eso cuesta. ¿Pierdes parte de tu libertad? Entonces, Cristín, adelántate un poco en esa vida a ver con qué suerte ruedas. A ver qué mujer te corresponde. Un hombre, porque soy mujer. Ah, no había entendido eso. Cristín, mujer. Muy bien. Pues adelántate un poco, Cristín. A ver. Me casan con un hijo de otro rey también. Más poderoso que mi padre. Es un hombre bueno, sino que es muy posesivo, muy celoso, muy asustiante. Eso quiere decir que eres bonita. Si fueras fea, ¿qué te iba a celar? Si sabías que tu fealdad ya era suficiente para que no se arrimara nadie. No, soy muy bonita. Ese es el problema. Y esa es la ventaja. ¿Cuántas hay feas tratando de ser bonitas? Y tú eres bonita, rica, poderosa. ¿Qué más le pides a la vida, Cristín? Nada, soy feliz. Además, tengo papá que me quiere. Pues disfrútalo ahora que lo tienes, porque va a llegar un momento, Cristín, en que ya no lo vas a tener. No sé. Pero eso es bueno que formes tu hogar. Hagas tu familia. ¿Y tu salud es buena? Sí. Pues disfrútala también, Cristín, porque en cualquier momento se puede perder. Solo como mucho el fondo. Ahora, Cristín, avanza en esa vida a ver si tienes hijos. Sí. ¿Cuántos? Tengo dos hijos. ¿Los amas? Sí. Muy bien. Ahora avanza más en esa vida. Observa si llegas a ser abuela. Sí. ¿Y eres una abuela feliz? Sí. Es una vida muy feliz. ¿Por qué? No sé, esta vida es muy feliz. Muy feliz. Entonces, ahora abuela, vamos al final de esa vida. Ya no puedes permanecer más tiempo aquí, te tienes que ir. Observa si te desprendes fácil de ese cuerpo. Observa a quiénes te despiden. No. Me... Me... Estoy en una cama. Y no me quiero morir. Pues te tienes que ir. Ya terminó tu misión. Ajá. Me están sudando las manos. Mucho, mucho. Mucho. ¿Debe ser que tienes fiebre? Estoy... Sí. Tengo... Las manos me sudan mucho. Mucho, mucho, mucho. Ajá. Estoy tosiendo. Y estoy sufriendo, pero no me quiero morir. Eso es transitorio, Cristina. Simplemente vas a soltar ese cascarón. Ese costal con huesos. Vas a regresar a la luz. Y después te envían a otra misión. En la Tierra o en otro planeta. Lo sé. Pero ya no puedes permanecer más tiempo aquí. Te tienes que ir. Ajá. Están tus... Están mis hijos. Ajá. Están mis nietos. Hay mucha gente. Hay muchas personas. Hay muchas personas llorando. Muchas. Estoy en una habitación que hay mucha, mucha gente llorando. Pero ya me morí. Eso. Entonces vete a la luz. Que brille siempre para ti la luz perpetua. Vete en paz. En la luz te están esperando seres queridos que se fueron antes que tú. Ajá. Ahora que estás en esa luz, ¿cómo te sientes? Poco triste. Esperemos a que esa tristeza se desvanezca. A medida que vas saludando a tus familiares. A medida que te des cuenta de que no moriste. Trascendiste. Pasaste a otra dimensión. Me sudan mucho las manos. Tú puedes encontrar cuál era la causa. Hala una introspección a ese costal con huesos de Cristina y encuentra qué estaba ocasionando eso. Soltar. Tenía que soltar. Entonces, no quería. Ahora que ya sabes cuál era la causa de ese sudor, entonces suelta. Tenemos que soltar. Para poder volar, el águila tiene que soltar la rama del árbol que le dio posada. Si no suelta la rama, por mucho que mueva las alas, el águila no podrá volar. Ajá. Entonces, suelta y vuela. Desde esa dimensión de luz, ¿qué mensaje le quieres enviar a Cristina? Allá abajo, en la vida actual. Que sea feliz. Me parece muy bien eso. Entonces, envíale mucha felicidad. Llénale ese corazón de felicidad y que le salga por todos los poros, incluso por las orejas. Si las amigas le preguntan, Cristina, ¿qué te está saliendo por las orejas? Felicidad. Yo voy a leer lo que escribí con Cristina, a ver tú qué le aconsejas en cada caso. Repito un patrón. Duro cinco años con una pareja. Consigo dinero. Se le doy a la pareja y él se va a disfrutarlo con otra. ¿Qué le aconsejas? Que consiga más dinero para que su compañero tenga más mujeres con quien disfrutarlo. O que no se lo dé al compañero y lo disfrute ella. O que no consiga dinero. ¿Tú qué le aconsejas? Que suelte. Ajá, qué suelte, eso ya pasó. Yo es que ella le pagaba a la pareja. ¿Por qué la pareja se llevaba el dinero de ella? Eso es lo que no entiendo. Ah, por la abuelita. ¿Y qué tiene que ver con la abuelita con el dinero de la nieta, de Cristina? Ah, porque hace lo mismo que hacía la abuelita. Ah, la abuelita hacía lo mismo. Pues la abuelita le puede dejar de herencia a la nieta, lo que ella quiera. Pero la nieta es libre de recibirlo o no recibirlo. Es herencia. Pues que el dinero es de este plano y se queda en este plano. Esa es. Pero que lo disfrute la que lo consiguió, Cristina. Ah, sí. Entonces grabale eso en la mente. Disfrútalo tú. Es tuyo. Solo puedo poner en el corazón mejor. Sí, en el corazón y la mente. Colócaselo. E indícale cómo puede hacer para administrarlo. Que ella sea la administradora de su dinero y de su felicidad. Ella misma. Ella es inteligente. Ella es capaz. Ella puede. Y usted sabe que es cierto. Y hay que darle otro consejo a ella. Que retire de su vida el licor. Dinero que le costó a ella trabajo conseguir. Para luego regalárselo a un cantinero. Para que le entregue un agua. Que sabe tan maluco que los borrachos hacen gestos cuando lo toman. Y para que le es enferme la salud. Porque los borrachos primero se van para los lados al caminar. Segundo se les olvida lo que dicen. Algunos vomitan. Y al otro día amanecen con resaca o guayabo. Y pagaron por eso. Imagínense qué tontería. Pagar por un agua que sabe maluco y enferma. Hace vomitar. Y si supieran de dónde sale esa agua. Pues te lo voy a explicar. Allá en la fábrica. Donde tienen todos esos tanques grandes de acero con licor. Tienen vigilantes. Tienen vigilantes. De Santa Marta. Y en la fábrica. Y en la fábrica. Ese estómago le daba vueltas y revueltas. O para que sea un remolino. Y sonaba. La esposa. La esposa dice que para que se compusiera. Le hizo tomar. Le hizo tomar. Una espuma así como cafecita. Maloliente. Encima de la superficie de ese alcohol. De ese tanque. De ese licor. Unas cucarachas que sintieron ese olor. Se subieron al tanque. Pancho no las vio. Que las iba a ver como estaba enfermo. Y vomitando. Y diarreando. Y cayeron allá al tanque. Y cayeron patas arriba. Pobrecitas. Usted sabe que cuando las cucarachas caen patas arriba. No se pueden poner patas abajo. Movían las antenas. Movían las patas. Las alas. Desesperadas. Pero qué. Fue peor. Se fueron hundiendo en ese líquido. Y en ese vómito diarreico. Y se hundieron. Una cucaracha que sintió la algarabía. Empezó a volar. Y una rata. Le llamó la atención que esa cucaracha estuviera ahí volando cerca al tanque. Y se subió al tanque. Oiga. Y cuando estaba allá arriba. Perdió el equilibrio. Tram. Cayó allá ese líquido. Eso se le untó de eso por todas partes. La rata sabe nadar. Y ella nadaba desesperada dando vueltas en ese tanque. Y se daba botes contra el tanque y sonaba tan, tan. Pues se fue emborrachando con ese licor. Y pobrecita se fue hundiendo, se fue hundiendo hasta que se hundió. Fue tanto el susto tan berraco que sintió. Que hasta se vomitió y se cagó. Del susto. Y eso quedó ahí en el tanque. Pues ya lo sabes. Cada que sientas olor a licor. O veas a alguien tomando. Te vas a acordar inconscientemente de Pancho. Allá con ese vómito diarreico. Y la pobre ratica nadando en ese líquido. Tratando de salir. Pero que va a salir ese tanque bien liso. Ella bien mojada en ese vómito. Pues ya lo sabes. Hoy tomaste una decisión inteligente. Salió de tu vida esa porquería. Terminó. Ahora, coloca algo bonito. Algo feliz. Algo positivo donde antes estaba esa porquería. Ese vómito, ese licor. Esa diarrea. Puedes poner una noche oscura llena de estrellas. Y un arco iris de colores luminoso, bien bonito. O puedes poner... No, no. ¿No? Un amanecer. Ah, eso quedó muy bonito, ese amanecer. Y pones allá a tus hijos. Y eso queda espectacular. Y si quieres ese amanecer lo puedes poner en la playa. Muy bonito que quedó. Ahora, con algo tan bonito. Ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? ¿Por qué me siento mal? ¿Triste, enojada o con miedo? ¿Con miedo? Vamos a ese momento. Tuve que salir de mi casa Con mis hijos A las 5 de la mañana y dejar todo Y siento que es injusto ¿Quién te obligó a irte? Los papás de Horacio ¿Y quién es Horacio? ¿Quién es quién? ¿Los papás de quién dijiste tú? De Brian Ah, el papá de Brian No, el papá de Brian ¿Cómo se llama tu suegro? ¿Cómo? ¿Quién? El suegro, el papá de Brian Joani Joani Tengo mucho frío Don Giovanni Don Giovanni lo saludo ¿Con quién? Estoy hablando con un amigo de su nuera Y quisiera saber su versión ¿Qué fue lo que pasó con su nuera? No, ella no es mi nuera Pues entiendo que usted es el papá de Brian ¿Y Brian? ¿Y Brian es...? Era mi hijo ¿Cómo así que era su hijo? Y es que uno deja de ser papá Uno deja de tener hijos Don Giovanni No ¿Y cómo así? Yo no le entendí eso Es que mi hijo me lo mataron Ah, pero sigue siendo su hijo Don Brian Don Giovanni ¿Y usted perdonó a los que mataron a su hijo? No Pues vamos a hablar con su hijo Don Giovanni Para saber cómo está Porque lo que mataron Fue el costal con huesos Pero Don Giovanni Algo que no entiendo ¿Usted me dijo ¿Qué? Que su hijo se llama Brian Ajá Y resulta que la pareja De Cristina Se llama Wilson Sí, no Por eso Entonces yo no entiendo Don Giovanni Es que es No es así Eso, explíqueme ¿Cómo es Don Giovanni? Porque estoy enredado Pues yo soy el papá de Brian Eso, el papá de Brian Y Cristina Era la La patrona de él Y la supuesta amiga ¿Y Brian cuánto tiempo estuvo Con Cristina? Más o menos Con Cristina Como tres meses Ah, no No llegaron a ser ni amigos Don Giovanni ¿Y quiénes mataron? Para arriba y para abajo Ah, pasaban bueno Porque eran hombre y mujer Y disfrutaban Y ella es bonita Pero ellos no fueron nada A la hora de la verdad Don Giovanni Bueno, Don Giovanni ¿Y quiénes mataron El cuerpo de su hijo? Los venezolanos ¿Y qué fue lo que sucedió Con ellos? Sucede que Es que lo mataron Le pegaron cuatro tiros y ya ¿Pero fue por alguna venganza Don Giovanni? No Sí Ah, bueno Entonces fue una venganza Vamos a saludar a Brian Sí, no Brian Sí, no, no se sabe Brian te saluda Una muerte Brian, estamos tratando De aclarar algo aquí Con lo de tu cuerpo Material que murió Danos tu versión ¿Quiénes mataron Ese cuerpo que tú tenías? Ese costal con huesos Un amigo Un amigo ¿Por cuestión de drogas O por qué lo mataron? Brian Mujer Por mujeres, listo ¿Perdonaste a tu amigo? Es que no éramos amigos Bueno, ¿perdonaste a ese desconocido Que mató tu costal con huesos? Tú eres espíritu Y tú no mueres Vamos a hacer algo Brian Vamos a ver si en una vida anterior Tú hiciste algo parecido Tú también mataste Entonces Brian Explora tus vidas anteriores Y encuentra si en alguna Hiciste algo parecido Sí ¿Listo? La rueda de la vida Una vez lo hago yo Otra vez lo hace el otro Y ahí vamos dando vueltas Ahora que sabes Que tú también mataste ¿Perdonas a ese que mató ese costal con huesos? Porque usted sabe que era un costal con huesos Entonces perdón ¿Qué le quiere decir a tu papá? ¿Qué le quiere decir a don Giovanni? ¿Qué le quiere decir a don Giovanni? ¿De la culpa? 員 suministro para Y a Cristina ¿Qué le quiere decir a don Giovanni? ¿Cómo lo hace? El T its�� Es impotente de noveno ¿Y a Cristina qué le quiere decir? A essence Entonces hagamos una cosa, Brian, ya que usted se crea dos mil, dele diez bien fuertes, diez, pero eso sí, abracitos no, abracitos lo doy yo, abrazotes, dele diez. Y contésteme dos preguntas, ¿ella es fea o es linda? Muy bonita. ¿Inteligente o tonta? No, es muy avispada. Entonces, quince abrazos, subimos a quince la cuenta, y empiece ya, yo tomo café mientras tanto. Abrácela, quince y cuente bien, porque si se equivoca le tengo que volver a empezar. Cristina, ayúdala a contar, son quince. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce, trece, catorce, diez de irnos, quince. Listo, pare ahí, no más. ¿Qué más le quiere decir a Cristina? ¿Qué opinas de la decisión que ella tomó hoy de retirar de su vida esa porquería del licor, del vómito, la diarrea? No, sí, lo mejor es que ella sabe que me mataron por culpa de una cerveza. Ah, listo, ya. Qué bueno que... No, no me lo iba a tomar, no me lo ha matado. Qué bueno que le aclaraste eso. ¿Qué otro consejo le quiere dar hoy a Cristina? Bueno, no puede que sea verdad. A veces uno se deja llevar, creo que sí se puede. Qué bueno que no traje nada bueno. Cada vez que se haya tomado una cerveza, pensé que hay ratas, usted le tiene miedo a las ratas. Sí, ah, sí, es que esa rata, esa rata que se cagaba en ese tanque cerveza, pobrecita como daba vueltas, toda borracha. Cuando pijas la botella piensas que esa botella es una rata. Sí, me parece muy bien eso. Que le dé asco, que le dé repugnancia, fastidio. No, y que estoy bien, estoy bien. Relajado. Solo esa lloradera, pues, de mi papá y de mi mamá, por eso relajado. Vea, ¿le quiere dar otros cinco abrazos? Muy bien. Dale otros cinco. Fuertes. Que le digas los dos, muy bien. Muy bien. Cristina dormía mucho. ¿Le quitas un poquito ese sueño para que ella disfrute más el estar despierta y sea más productiva? Me dice, es que dorme mucho. No, entonces retírales. No todo, no todo, déjale la mitad. El miedo que ella tenía que la mataran o a sus hijos, ¿se lo retiras también? Listo, retirado. Fuera con eso. Uy, ya una ola grande. ¿Qué dijiste, Brian? Pues que le estoy quitando y tiene una ola así grande. Ah, muy bien, me parece muy bien eso que está haciendo. Le estás quitando eso con una ola. Como así. Muy bien. Bueno. Cristina empieza Vida Nueva hoy. Los últimos 48 años que le faltan. ¿Qué consejo le das a esta cuarentona? Pues que haga buena plática, que sea muy inteligente. Las dos cosas, usted y yo sabemos que las sabía hacer, las dos. Pero que la disfrute ella y los hijos. Ah, sí, claro. Que vaya y conozca la placa. ¿Algo más? Porque va a ir a hablar con la abuelita Ernestina. Que siga ayudando la gente, ella es muy buena. Ella me ayudó mucho a mí. Muy bien. Entonces se lo quiere agradecer. Sí. Con otros cinco. Dele con otros cinco y se lo agradece. Bueno, despídete que vamos a saludar a la abuela. Doña Ernestina, le hago las dos preguntas que acostumbro. Su nieta, ¿cómo le parece? ¿Cuál de todos? Ah, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Cristina. Ah, ella se parece mucho a mí. ¿Y usted era fea? No, yo era muy bonita. Listo, entonces es bonita. ¿Y es inteligente? ¿Qué consejo le quiere dar hoy a su nieta bonita e inteligente? Que vive su vida. Estamos de acuerdo. Su vida y la de sus hijos. Que se dedique a esos hijos. ¿Qué consejo le quiere dar hoy a su nieta bonita e inteligente? ¿Algo más, abuela? ¿O considera que su nieta ya está lista para regresar y empezar a disfrutar esa nueva vida? ¿Qué está repitiendo mi vida? Que ya que la libero de eso. No repitas mi vida. Mire lo que el pajarito está diciendo. Que sí, que sí, que sea feliz. Ahí cantó el pajarito. Que le doy permiso de que sea feliz. Listo. Cristina, orden de la abuela, que seas feliz. Y donde manda abuela, no manda a Cristina. La abuela te quiere ver feliz. Bonita, inteligente y feliz. Más feliz que una lombriz. ¿Algo más, abuela? O ya su nieta está lista. Ya está bien. Entonces, la despierta usted bien feliz, bien contenta, bien positiva. Sí o sí. Ah, bueno. Bueno, abuelita, me despido. Despiertes o nieta. Tina, despiertes. Tina. Señora, despiertes. Hola, Tina. Hola. Haces acordar de una amiga que yo tenía cuando era niño. Se llamaba Gela. Gela. Tina. Gela, Tina. Ah. Ok. ¿Cómo te sientes? Muy cansada. Como si me hubieran dado palo. ¿Y emocionalmente qué tal? No, estoy muy tranquila, muy feliz, pero me siento muy cansada. Ah, pues quitamos ese cansancio. Quitémoslo. Cierra, cierra los ojos. Respira profunda. Que voy a retirar el cansancio. Voy a contar de una a tres. Con cada número me iré llevando el cansancio. Al llegar a tres daré un golpe con mis manos y el cansancio habrá desaparecido. Despertarás más feliz que una lombriz. Uno. Lo estoy retirando, lo estoy retirando. Dos, sigue saliendo el cansancio, sigue saliendo. Va saliendo. Repara que va a salir por completo. Tres, salió. Ya puedes despertar más feliz que una lombriz. ¿Qué consejo le das a todas las comerciantes? A todas las comerciantes. Sí, pero déjese ver la cara que no la estoy viendo. Ay, ya voy. ¿Qué consejo le das a las otras mujeres felices como tú? Estoy organizando mis ideas. Organícelas pues y yo tomo café mientras tanto. Sí, estoy como que estoy... Que sean valientes. Sean valientes. Y que amen mucho a sus hijos. Ahí estamos de acuerdo. No necesita más. La que no haya entendido, que le revuelva un litro con agua para que le quede más claro. Bueno, la pregunta que te hago. ¿Permites compartir la experiencia con otras felices? Sí. Bueno. Entonces dentro de un rato te envío la película al WhatsApp. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina